¡Aplausos! 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 ¡Shhh! ¡Arrastando a tu carreta, pregó nuevo el turro negro! ¡Cállame ver que señores! ¡Dúas tabletas por un euro! ¡Gocamos a ser de ella, que es la de tu historia! ¡Oceando pobre ball, no te hacemos pensado! ¿Onde va el señor pensado por esta palma de ley? ¡Vos levan las leyes, por ahí no me condena! ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!